Ganó Messi el premio de Best, como tenía que ser, ganó el fútbol. Hoy revivió el fútbol, y no solo eso, lo ganó toda Argentina, Escaloni mejor técnico, Divo Martínez mejor arquero, además la mejor afición en la Argentina, una locura. Y además, ¿cómo no se lo iba a ganar? Para todos los que lo estaban criticando, la temporada que venía siendo con el PSG, con 35 años, con Neymar, con Mbappé, que eran las máximas figuras en el PSG, y llegó él a darle su estilo, a darle lo suyo. Pero, venía siendo de la máxima figura del PSG, fue la máxima figura en el Mundial, el máximo torneo de fútbol, fue la máxima figura y además, mejor jugador, campeón del mundo, hermano. Para los que decían que en 2010 no se lo merecía, ¿cómo van a decir ahora que no se lo merece si fue campeón del mundo y la máxima figura? Detrás de Mbappé, el segundo mejor goleador, el máximo asistidor del Mundial de Fútbol. Miren la calidad con la que estaba jugando después de adaptarse, por fin en el PSG, cómo venía siendo unos golazos, unas jugadas, una locura lo que venía siendo Messi con el PSG. ¿Cómo van a decir que no es el mejor de la historia? Es un premio a la constancia, a la perseverancia, a la dedicación, al esfuerzo, al no rendirse. Por estar en el máximo nivel, por 15 años, más de 15 años en el máximo nivel, rindiendo siempre, peleando todos los títulos siempre, peleando el pichichi, peleando el balón de oro todos los años. Pasaron los que pasaron y él siempre estaba en el top, top 3, top 5 de los mejores jugadores del mundo por más de 15 años y hoy, con 35 años, campeón del mundo, lo vuelve a ganar y completamente merecido. Es el mejor de la historia. Dejen de buscarle rivales, dejen de estar sacando jugadores de donde no hay para compararlo, para decir que son mejores de él, que Pelé, que Maradona, que Cristiano, que Cruyff. Siempre buscan, cada vez que supera a uno, le sacan otro. Pero, ¿quién van a sacar ahora para ponerle frente a Messi, para decir que no es el mejor de la historia? Ya basta, ya está. No hay más que decir, es el mejor de la historia y lo demostró. En el 2022 ganó el Deves y próximamente se viene el balón de oro porque está jugando de una manera espectacular, se está divirtiendo, está jugando con amor y está haciendo lo que sabe hacer con los mejores a su lado. Mbappé lo aplaudió hoy porque sabe que es el mejor y sabe que cuando Messi se vaya, le vienen a él todos los balones de oro. Pero por ahora está Messi en el campo y por ahora sigue siendo el mejor y va a ser el mejor de la historia por siempre.